Hoy tembló la tierra en México donde se reportó un sismo de 5 punto grados de intensidad con epicentro en el estado de Oaxaca. En ese estado se activaron los protocolos de seguridad pero no se reportó ningún tipo de daño, tampoco hubo evacuaciones. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.